Vestido de mariachi y hablando español, el piloto Charles Leclerc se roba todas las miradas en el Gran Premio de México. Mi nombre es John Blanco y acá te contamos todos los detalles. Hola, gracias. Hola, hola. 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 ¿Todo bien? Hoy soy un mariachi. Estoy muy contento. El representante de Ferrari, Charles Leclerc, sorprendió a todos llegando al autódromo. Hermano Rodríguez, vestido de charro y hablando español, por supuesto que las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Recientemente, en declaraciones para algunos medios mexicanos, Charles Leclerc dejó muy claro que le encanta México, que le encantan los tacos, que le encanta el mariachi y también que le gusta mucho Cancún. Sin duda que Charles Leclerc está viviendo uno de los momentos más increíbles de su carrera y llega a la capital mexicana después de ganar el Gran Premio de los Estados Unidos, uniéndose a Max Verstappen y a Landon Norrie, como los pilotos que tienen más de dos triunfos este año. Hoy soy un mariachi. Estoy muy contento. Y eso es. Solo me voy a mejorar mi mi mexicano. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides de darle like, de comentar y, por supuesto, de seguirme para más noticias. Chao. Chao. Chao.